Hola, hola mis amigos Buenas tardes tengan todos Soy Amigo El Gallo Pavo El Gallo del Corrido Cantante y Comercio del Puerto de Acapulco Amigos, hoy nos venimos a grabar La monita playa de Icacos En su cuarto tramo Cuarto tramo de la playa de Icacos Y hoy estamos en Dominguito Alegre 24 de Marzo Del 2024 Segundo día de vacaciones de la Semana Santa Semana Mayor Así que vamos a iniciar este bonito video Esperan lo que les guste Así que los invito a seguirme Vámonos pues Miren amigos, así se puso O así se está poniendo más bien dicho Las vacaciones aquí En la playa de Icacos, miren Ahí Está concurrida la playa de Icacos, amigos La voy a echar un zoom Para que ustedes vean, miren 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 como está De concurrida Bueno Vamos a recorrerla pues Para que ustedes la vean de cerquita Amigos Síganme Chau Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola ¿Qué dices? ¿Cómo les están pasando? Bien, bien aquí ¿De dónde visitan ustedes? De Chicago Ah, Chihuahua, Chicago Está bien frío ahorita Ah, sí, yo creo que es así para allá, ¿verdad? Se casó mi tío ayer Ajá O sea, vinieron a la boda Ajá Ah, órale Estamos ya, es mi hermana Ah, mira Tu hermana Órale, mucho gusto ¿Y qué tal le están pasando? Bien, aquí Sí, aquí ya ves que hace mucho calor, ¿no? Sí, verdad ¿Cuándo vas a andar en Chicago así? Sí, sí En playera, ni nada de eso Sí, aquí no vas a quemar ¿A poco allá sí está haciendo mucho, mucho frío? Ahorita está cayendo nieve Ya es marzo ¿A poco? Sí No, pues aprovecha para quedarte más tiempo aquí, brother Sí, verdad, gracias Pues sí Pues estamos ahí en contacto El canal se llama El Gallo Pavo Ok Para que lo busquen en YouTube Ok Dale Que lo sigan pasando bonito Dale Suerte Adiós 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 Ahí están mis amigos Unos camaradas de Chicago Dicen que está haciendo mucho frío para allá Y aquí pues está el calorón Pero bueno Por eso se hace bonito aquí Acapulco Miren Hay mucha gente amigos Hay mucha gente Disfrutando Por el segundo día de vacaciones Miren cómo está Vamos a hacer otro zoom Chiquillo Un zoom chiquillo Miren Ven Ok Continuamos pues Para que Ustedes vean Cómo está la playita Hola Hola Miren nada más Mucho triste está Pues en las mesas ahí Disfrutando Una buena comida Un buen pescado A la talla O un buen pescado frito O un cevichito Como este que llevan aquí Miren Y los salvavidas Alerta Alerta Que brother Novedades Saldo blanco Saldo blanco Saldo brother Suerte Ahí está Saldo blanco Dicen los amigos Miren Vamos Chiquillos hola saludos de dónde visitan ustedes de puebla y qué tal están pasando oye cómo está puebla con el clima está muy frío ya o si también con calor órale bueno pues cuando llegaron hoy hoy y se van órale écharse más tiempo quédense hasta el otro domingo pues sí ahora lo vemos saludos bueno están las amigas de puebla miren amigos cómo está el concurrido de la playa la playa y cacos ah ah no no ah 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 ¡Gracias! 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 Muy bien mis amigos así llegamos a la final de este video de la Playa Icacos en su cuarto video esperando que lo hayan disfrutado si les gustó el video mis amigos ayúdenme a compartir y a darle like a este video para que la plataforma lo detecte pues que les gusta a la gente muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Saludos! ¡Gracias!